Pero la lesionaste, vimos que se iban las ambulancias Entonces, llevaron 27 lesionados y 24 Terrible Esta calle, ¿cómo se llama? Secretario Es la comunidad de Arandas Dueño de Anexo, nunca Presidente, nuevamente Guanajuato con la situación de violencia que pues sigue Usted lo ha tocado todos estos días, el día de ayer también Sin embargo, a diferencia de ayer, que fue un día muy fuerte en este tema El gobernador de Guanajuato prácticamente está pidiendo Declarando ya de manera directa a su gobierno Usted Una ayuda, una SOS Porque si pide una coordinación federal Usted ha sido muy claro en esto Que ha estado la Guardia Nacional Que las mesas de seguridad Pero ahorita, él hace énfasis directamente ya Pidiéndole Esa ayuda de emergencia Así lo denota En una expresión del día de ayer ¿Qué respuesta le da directamente al gobernador de Guanajuato? Y el otro punto que le acabo de mencionar Le agradezco, presidente Bueno, ayer fue muy fuerte No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato Ya lo hemos dicho Ayer lo expresé Tenemos elementos de la Secretaría de Marina De la Secretaría de la Defensa Nacional La Guardia Nacional Van a continuar Protegiendo a la población Es una situación muy grave Lo que se está padeciendo en Guanajuato Vamos a seguir apoyando Eso no tiene que ver con cuestiones políticas, partidistas Nada más el llamado A que se trabaje de manera coordinada Hay gobernadores Que así como nosotros tenemos reuniones todos los días Así como nos reunimos temprano Todos los integrantes del Gabinete de Seguridad Esto se replica en la mayoría de los estados Y hay gobernadores que asisten a esas reuniones La mayoría Entonces, yo recomiendo Que los gobernadores Lo digo de manera respetuosa No deleguen Esta responsabilidad Y que vayan a las reuniones Que ellos encabecen estas reuniones Donde está un representante De la Secretaría de la Defensa En su caso Un representante de la Secretaría de Marina Un representante de Seguridad Pública De la Guardia Nacional Que trabajen De manera coordinada Porque hay casos En donde no van No quiero hablar de eso Porque no se trata De culpar Sino de que Se trabaje de manera conjunta De verdad Que se haga a un lado la hipocresía Y en efecto Ayer habló con la Secretaría de Gobernación El gobernador de Guanajuato Y se va a buscar Que se mantenga El apoyo del gobierno federal Lo tenemos que hacer Es nuestra responsabilidad Proteger a la gente De Guanajuato También con la recomendación Respetuosa De que se haga una revisión Sobre el funcionamiento De los órganos Encargados de impartir justicia En Guanajuato Eso no es injerencismo Nosotros no vamos a recomendar a nadie Eso tiene que surgir De El propio gobierno Que Es el gobierno De un estado Libre Y soberano Pero Si hay que hacer cambios Porque Así lo exigen Las circunstancias Para resolver El tema De Guanajuato Ayer Fue Fuertísimo Lo que hablábamos Por ejemplo Tenemos un promedio De 11 12 por ciento De homicidios En Guanajuato Del total De homicidios Del país Ayer Pues fue una cosa A ver La Secretaría de Gobernación Disculpe Presidente Ha hablado Concretamente De esta necesidad De cambios Hoy Hoy tratamos el tema Para Este Miren esto Esto es ayer 14 estados Sin homicidio Y 36 por ciento De Los 92 En Guanajuato 53 por ciento En tres estados Guanajuato Puebla Y Michoacán Pero bueno 33 8 8 Si hay Una Confrontación De bandas Este Y son Agresiones Entre ellos En la mayoría De los casos Pero Nosotros no queremos Que nadie Pierda la vida Entonces Creció Mucho El problema Lo dejaron Crecer Y hay que ver Si no Hay contubernio Es decir Asociación Delictuosa Entre delincuencia Y autoridad Porque Una de las cosas Que se debe De evitar Es esa Asociación Delictuosa Tiene que haber Línea De división Tiene que Este Pintarse la raya Una cosa Es la delincuencia Otra cosa Es la autoridad Por cierto Ayer sucedió Un caso Dos puntos más Muy concretos Quisiera plantearle Hace un par Hace un par de días El secretario De salud Del gobierno Panista De Querétaro Confesó Que mintió Sobre el número De camas Para evitar El envío De pacientes Contra COVID Del Estado De México Y de la Ciudad De México Esto es un Tema muy grave Me parece Porque Pues atenta Contra la salud De los mexicanos Finalmente En el tema Contra este tipo De emergencias Pues No debería De haber Una distinción Aquí se ha Planteado mucho El apoyo Interestatal Entre Todos Usted tendrá Algún dato De otra Situación Similar Usted ¿Qué respuesta Da a esto? ¿Hace algún Llamado Para que pueda Haber Mayor Solidaridad Y respeto Pero pues No es General Ha habido Buena Coordinación Con todos Los Gobiernos Estatales En el caso De la pandemia Una Muestra De Este Trabajo Conjunto Pues es El que Están Enviando De Todos los Datos Que se Proporcionan De Los Estados Para que Se informe Para que El doctor Hugo López Gatell Pueda informar También Hay conferencias Con todos Los gobernadores Están de acuerdo En el Manejo La aplicación De El semáforo O sea Hay un trabajo Conjunto Y Yo recuerdo Que Inicialmente Cuando Teníamos Dificultades Aquí En la Ciudad Porque No había Ventiladores Para Atender Enfermos De Terapia Intensiva Se Fue A Estados Lo Hizo El Seguro Social Donde Tenían Ventiladores Que No Estaban Utilizando Para Traerlos Aquí A La Ciudad